La Segunda Guerra Mundial esconde una gran cantidad de historias que están destinadas a perturbar y asombrar a cualquiera que se atreva a adentrarse en el tema. Algunas han sido ampliamente documentadas y estudiadas, pero hubo otras que por diversos motivos no. Como resultado de esto, algunas historias han sido objeto de especulaciones que han tratado de buscar respuestas a todas las incógnitas que surgieron durante las décadas siguientes. Sin embargo, existe otro umbral en este pequeño mundo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial que va mucho más allá, y que acoge a aquellas historias que engloban fenómenos sobrenaturales e inexplicables, lo que les terminó dando un matiz escalofriante que las hicieron perdurar en el tiempo entre quienes las conocieron o supieron de ellas. Este fue el caso de una imagen que se tomó durante uno de los fríos inviernos en el frente oriental. En ella, podemos ver una imagen en blanco y negro que a primera vista no se entiende muy bien qué es, pero ¿me creerías si te dijera que esto que está colgando del árbol resultó ser la piel desollada de un soldado soviético que previamente había sido mutilado? Debido a la escasez de información sobre esta imagen y también por lo espantosa que resultaba ser, hicieron que la respuesta a la pregunta de quién pudo haber hecho esta masacre rápidamente se cambiara por la de qué pudo haber hecho esto, alimentando aún más la creencia de que lo sobrenatural también forma parte de la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero es posible que algo inexplicable haya podido hacer esto? ¿O por el contrario, existe alguna explicación más lógica pero que igualmente no deja de ser perturbadora? El día de hoy, seguidores, vamos a conocer el trasfondo de la historia de esta imagen y al final veremos si es posible encontrar una respuesta más razonable con la realidad. Bienvenidos a Mini Historias de Guerra Terroríficas. En el año 2006, la periodista finlandesa Anna Stina Newkanen publicó un artículo en el Helsingin Sanomat, un periódico de información general en Finlandia. En dicho artículo, la periodista daba a conocer al público una serie de 300 fotografías desclasificadas por el gobierno finlandés que mostraban las imágenes más crudas y espeluznantes de la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación. La colección de imágenes se había mantenido oculta por decisión de las Fuerzas Armadas finlandesas, por temor a provocar una reacción negativa de en ese entonces su vecino soviético. Las fotografías mostraban desde cuerpos semidesnudos de mujeres y niños finlandeses asesinados por soldados soviéticos, hasta imágenes explícitas de ejecuciones y pilas de cuerpos de soldados congelados. Sin embargo, había una fotografía dentro de esta colección que se diferenciaba tanto por su contenido como por la propia descripción que dieron de la misma, que en palabras de la periodista evidenciaba la realidad más espantosa de la guerra. La descripción que se daba de la imagen era la siguiente. Soldados finlandeses mostrando las pieles de los soldados soviéticos cerca de Mashelka, en la orilla del lago Sees Yarby, durante la guerra de continuación el 15 de diciembre de 1942. Por su parte, la leyenda original de la imagen rezaba. Una patrulla de reconocimiento enemiga a la que se le cortó el suministro de alimentos había masacrado a algunos miembros de su propio grupo de patrulla y se había comido a la mayoría de ellos. Según varias historias de fondo, una patrulla soviética que se quedó sin suministros de alimentos había masacrado intencionalmente a algunos miembros de su propio grupo de patrulla y se los había comido para sobrevivir. Pero un pelotón finlandés había sorprendido a la patrulla soviética y esta fue la imagen que tomaron de aquella escena. Pero debido a la extrañez de la imagen y tal vez porque ya habían pasado más de 60 años desde el final de la contienda, algunas personas comenzaron a preguntarse si una persona, hambrienta, muerta de frío y debilitada por los cruentos combates, habría tenido la capacidad, y también la maldad, de mutilar a un compañero suyo y haberse tomado el tiempo de despellejarlo de la manera que ven en la imagen para luego comérselo. No obstante, la primera cuestión que a mí en lo personal me surgió cuando estaba investigando fue que si en realidad se trató de un caso de canibalismo entre los soldados soviéticos, creo que esto no explicaba por qué se tomaron la molestia de desollar tan metódicamente los cuerpos, teniendo en cuenta claro el contexto de frío extremo. Leyendo algunos foros y recordando el viejo vídeo de Dross que hablaba justamente sobre este hecho, empecé a indagar acerca de la mitología finlandesa y encontré que existe un personaje del folclor finlandés llamado Surma, una bestia terrible que encarna la muerte súbita y violenta, y además es el guardián del reino de los muertos, una especie de cerbero de la mitología finlandesa. El personaje de Surma aparece en Kálebala, una epopeya del siglo XIX donde a menudo se le describe como un perro grande con cola de serpiente. Según las leyendas, Surma podía ser invocado tras dedicarle un poema, con el propósito de eliminar a una persona o conjunto de personas del modo más brutal posible. En consecuencia, fueron estas viejas leyendas las que alimentaron aún más la posible idea de que no alguien, sino algo, realizó aquella masacre en los bosques finlandeses. ¿Pero es posible que exista una explicación más lógica acerca de este hecho? Si bien la leyenda de la fotografía menciona que lo que ocurrió allí fue un episodio de canibalismo entre los soldados soviéticos, ningún historiador ruso, finlandés o de cualquier otra nacionalidad se atrevió en su momento a profundizar sobre el asunto. Fue recién en el año 2014 que el historiador finlandés Olli Klemola, junto con Ake Kinnunen y Virpiki Vioja, nos dieron más detalles acerca de la fotografía y lo que en realidad pudo haber ocurrido allí. Las páginas 120 y 121 de su libro titulado Álbum de Soldados Desconocidos hablan sobre la inquietante imagen. Las imágenes de estas páginas muestran la piel, la cabeza y los órganos internos de un soldado soviético que se había suicidado. El reportero Reino Icavalo ha entrevistado a un veterano finlandés sobre esta serie de imágenes y los eventos relacionados. Una patrulla finlandesa había sorprendido a una patrulla soviética mientras estaban comiendo. El veterano entrevistado por Icavalo había interrogado a uno de los miembros de esta patrulla, el alférez Antila, un comunista finlandés que en 1932 había desertado de Finlandia a la Unión Soviética. Antila dijo que el objetivo de su patrulla era monitorear el tráfico en las carreteras. Los finlandeses detectaron rápidamente la patrulla soviética remota y en el combate que siguió, cayeron dos del grupo original de seis personas. El grupo también perdió su radio y tuvo que esconderse en la retaguardia finlandesa durante dos meses. Para este punto, y después de que uno de los soldados soviéticos de nacionalidad ucraniana se rompiera la pierna, Antila le disparó y la patrulla restante se lo comió. Después de que sus suministros de alimentos se agotaron una vez más, la patrulla restante decidió intentar llegar a su lado al otro lado del lago Sesyarvi. Sin embargo, el lago no se congeló y el viaje del grupo terminó en la orilla, donde Antila le disparó al otro ucraniano que conformaba su patrulla. Los finlandeses, alarmados por el disparo, sorprendieron a Antila mientras él y sus hombres cotinaban un cuerpo desollado y mutilado. En el interrogatorio, Antila elogió el sabor de la carne humana como especialmente bueno. La fotografía de las partes del cuerpo fue tomada por un cabo de Turku, miembro del segundo batallón del 60º Regimiento de Infantería, a quien se le había ordenado, junto con otros dos soldados enterrar los restos del cuerpo. Antes del entierro, la piel desollada del soldado devorado se abrió y los demás restos se pusieron en una camilla de campaña para fotografiarlos. Las imágenes se tomaron sin permiso, ya que el permiso para fotografiar otorgado a los soldados finlandeses, junto con las ejecuciones y los cadáveres, también prohibía la representación de sujetos no convencionales. El cabo de Turku, tras llegar de vacaciones, fabricó decenas de copias de las fotografías, que luego intercambió con sus compañeros a cambio de licor, tabaco y dinero. Las fotos tomadas por el cabo se difundieron entre los álbumes de fotografía de guerra finlandeses, así como fuera de la frontera finlandesa. Aunque lo narrado por el alférez Antila resulte ciertamente creíble y concluyente, lo cierto es que su historia arroja otras dudas. Por ejemplo, si la patrulla soviética se encontraba incomunicada detrás de las líneas enemigas y perseguidos por una patrulla finlandesa, ¿por qué tomaron la decisión de alertarlos al disparar a uno de sus hombres y luego tomarse el tiempo de mutilarlo, desollarlo y luego cocinarlo? Sumado a esto, debemos tener en cuenta que para el soldado soviético, el rendirse tampoco era una opción, ya que en palabras del historiador William Trotter, la propaganda se había encargado de contarles que los finlandeses les torturarían hasta la muerte. Por ello, resulta un poco dudoso que una patrulla haya decidido exponerse de tal manera. No hay duda que durante la Segunda Guerra Mundial existieron casos confirmados de canibalismo, pero en todos los casos estudiados, ninguno de ellos incluye el desollamiento como parte D. Otro factor que tampoco ayudó a esclarecer los hechos y que llevaría años después a generar más dudas acerca de la fotografía, fue que en todas aquellas historias relacionadas al canibalismo, como lo menciona el sociólogo finlandés Matti Parjanen, fueron clasificadas como producto de la imaginación colectiva y rápidamente se trató de ocultar y olvidar el asunto. Fue recién en el año 2006 que la fotografía fue ampliamente difundida y fue debido a lo antes mencionado que comenzaron a surgir preguntas acerca de la misma. Asimismo, y con el paso de los años, fueron surgiendo otras hipótesis que planteaban que lo que se ve en la imagen no se trataba de piel humana, sino que podría ser de un animal, un alce por ejemplo, o incluso, tratarse de una tienda de campaña. Pero como señala el mismo Oli Clémola, puede que esto último no sean más que leyendas creadas por los propios veteranos de guerra para proteger sus mentes, ya que el acto de extender una piel humana en tales condiciones para ser fotografiada era algo que ni siquiera un soldado estaba acostumbrado a hacer todos los días. Es por todo lo anterior mencionado, que la foto ha planteado y sigue planteando muchas preguntas que muy probablemente nunca podrán ser respondidas. Ya sea que haya sido por un ataque de locura, por la necesidad de comer, o por algo mucho más inquietante, lo que sí quedó claro fue que el destino de aquellos hombres mutilados y desollados de una manera tan atroz, dio vida a una de las imágenes más alucinantes y misteriosas de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.